Eva es increíble. Es una muchacha que con mirarte te lo dice todo, tiene una mirada muy transparente. Yo en ella, desde el momento que la vi, veía en ella un montón de cosas. De repente la veía con unos ojos como, no sé si una hermana pequeña, no sé si en otra vida ella la conocía, no lo sé. Pero es una niña muy especial. Es una persona que siempre está ahí para ti, para hacerte sentir bien. No sé, cuando hablas con ella te da un asentamiento y también una tranquilidad. Si te notas rara, pues enseguida, oye, ¿qué te pasa? Te ayuda un montón en todos los problemas que tú puedas tener. Realmente se presta a estar ahí al 100%, el tiempo que haga falta y en cualquier momento. Yo me quedo con la risa que nos echamos porque cuando nos reímos, nos reímos de verdad, hasta el punto de que te duele el estómago y todo, ¿sabes? Es muy cariñosa, muy mimosa, le gusta que le den abracitos. Es muy bonita ella. Y luego también la facilidad que tiene de meterse en un personaje y llevarlo hasta el final y es que disfruta viéndola. Es que disfruta. Es magnetismo puro y yo ya se lo he dicho muchas veces, es luz. De repente, si ella quiere, lo capta todo. ¡Gracias!